¿Qué onda amigos? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un vídeo más en mi canal. En esta ocasión, como pueden ver, ni yo me la creo, porque me encuentro en Miami. Diez cosas que hacer en Miami, Florida. Número 1. Visitar Wing with Walls. Me encuentro en el área de Wingwood y les cuento que en este barrio los artistas se expresan a través del graffiti, a través de los murales y las obras de arte que podemos observar tanto en las paredes como en las fachadas de los edificios. Todas estas obras de arte son un reflejo de la sociedad actual, de todo lo que viven los artistas culturalmente hablando. La verdad es que están muy padres y aquí mismo se encuentra un museo al aire libre que tenemos que conocer, así que acompañen. Miren amigos, este hombre verde o niño, porque más bien tiene como cara de niño, es el encargado de darnos la bienvenida a este sitio. Y algo muy interesante es que al lado de cada obra de arte nos encontramos con un código QR. Aquí podemos obtener un poco más de información tanto de la obra como del artista, lo cual ayuda mucho. Siempre es bueno como que saber en donde estamos parados y conocer un poco acerca de lo que estamos observando. Vengan, vamos a explorar el lugar. Les cuento que en este lugar vamos a encontrar más de 100 obras de artistas de todo el mundo y cada año se cambian. Resulta que el boleto incluye tres minutos de grafitear. Oigan, ¿qué está pasando? Grafitear está mal, no se debe hacer. Bueno, pues aquí es totalmente permitido. Oigan, estoy muy emocionada. Ya somos los siguientes en pasar. Ponemos atención a unas instrucciones y listo. ¡Muy bien! Y estamos en Miami, evidentemente. Otra cosa que no puede faltar es venir a la playa, meterse al mar. Yo me encuentro en el área de Stout Beach y pues vamos a disfrutar. Ahí se ve gente jugando, tomando el sol, niños corriendo. Ya saben, la verdad es que se ve bastante agradable y pues vamos a disfrutar del calorcito y de este bello clima. Oigan, está un poco fría el agua, ¿eh? Eso me extraña porque se sabe que aquí es lugar de mucho calor, pero bueno, también hay que recordar que estamos en febrero. Entonces, pues no está tan calientita como yo esperaba, pero... Ay, pues igual bien. Amigos, creo que esto es una medusa. Hay como varias. Miren, acá hay otra. Pero ahorita estaba viendo que una chaval intentó devolver al mar y pues no... Ay, pero se mueve y no sé qué hacer. Miren, otra más. ¿Qué habrá pasado? Como pueden ver hay un poquito de sargazo, para que no digan que nada más en México, ¿eh? Aquí también hay, digo, se ve bastante controlada la situación, pero hay... Y justo ahí, vean, es donde están atoradas las medusas, pero... Creo que ya murieron. Ay, no sé, me da tristeza esto. No sé qué pensar, ya vieron que intenté devolver una, pero no... No luchó por su vida ni nada. Vean, acá hay muchas más. Miren qué hermosas están las casetitas de los salvavidas. Ahí podemos ver, pues a un chico preparado para la emergencia. Oigan, están como de película. Están muy lindas, muy coloridas. Un punto a favor. Se puede separar la basura aquí. Basura normal y tenemos basura reciclable. De este lado hay una tiendita en donde venden que si el gatorade, agüita, papitas, botanita. Bueno, pues también bastante bien, porque está justo en la playa. Aquí en South Beach es muy común que pasen avionetas con anuncios. Chequense qué está pasando ahorita, que dice, Have better sex, ten mejor sexo. Pues ahí se los dejo, por si alguien ocupa. Otra cosa que definitivamente tienen que hacer cuando vengan a Miami es dar un paseo en bici, en patineta, en patines, o bueno, si no, ya de perdida caminando por Ocean Drive. Y es que les cuento que esta calle antes era de dos sentidos. O sea, los coches iban para allá y sobre este lado, pues del lado opuesto para allá. Pero desde hace algunos años decidió hacerse justamente para bicis, para gente en patines y todo esto, como para otro tipo de vehículos. Yo aquí voy en mi bici que me prestaron en el hotel y pues a conocer un poquito más de este maravilloso lugar. Son las 10 de la mañana, hace solecito, pero creo que no tanto, así que nos va a ir muy bien. Ocean Drive es una de las avenidas más importantes de Miami pues atraviesa South Beach, por lo que a un lado se tiene el mar después de caminar a través de Loomus Park Beach y del otro restaurantes, hoteles y locales en precioso estilo Art Deco. Casi Casuarina Algo que no te puedes perder en este sitio es Casa Casuarina, la mansión de Gianni Versace en donde el famoso diseñador fue asesinado, y que te mostraré más adelante en este video. Así como el edificio en donde se grabó una de las escenas más impactantes de Scarface, ahora transformado en una farmacia. Una vez que oscurece, las emblemáticas luces neón en distintos colores hacen su aparición, iluminando la mayoría de los edificios de esta calle. Oigan, me moría de hambre y les cuento que sobre Ocean Drive hay un montón de restaurantes de muchos tipos de cocina. Yo llegué a este que se llama Amalfi, es italiano y bueno pues de beber pedí un aperol para ir entrando en este mutsito, vamos a ver que tal está. Súper rico, les cuento que como pueden ver estos restaurantes se encuentran sobre la banqueta, entonces bueno pues se va escuchando musiquita, algo que me gusta mucho es que puedes ver el menú, entonces no te sorprendes ni con que platillos te vas a encontrar, ni con los precios, eso me parece excelente. Y bueno, primero me trajeron ya saben pancito de la casa que está calientito, me pusieron el clásico aceite de oliva y vinagre balsámico, como me muero de hambre tengo que probarlo ya. Que esto no falla. Y como entrada pedimos los calamares fritos que vienen también con camarón. Oigan no, le tengo que poner limoncito que es de este limón amarillo. Y acá de este lado trae una mayonesa. A ver. ¡Ay que delicia! Deliciosos. Y ya llegó mi plato fuerte, les cuento que pedí ravioles con langosta, oigan que delicia, que locura. Me urge probarlos y también les platico que ya se llenó este lugar, empezó a llegar más y más gente. Yo llegué aproximadamente a las 7 de la noche, ahorita ya serán ocho cachito y pues ya está lleno. Estamos en jueves y no es temporada alta, así que tomen sus precauciones cuando quieran venir a cenar aquí a Ocean Drive. Riquísimo, riquísimo, delicioso. En Miami por comida no paramos, por buena comida no paramos. Número 4. Conocer el hotel de Biltmore localizado en el área de Coral Gables. Abierto al público desde 1926, el complejo que incluye campos de golf, salones de baile, una enorme alberca y un majestuoso hotel, transportan el tiempo al viajero. Pues ha mantenido su estilo desde que los arquitectos Leonard Schultz y S. Fullerton Weaver hicieron realidad la visión de George Merrick. Quiero que por favor le echen un ojito a esta área en donde me encuentro. Oigan, me siento como en Italia, chequen por favor los colores, la fuente, está precioso este lugar, está divino. Y bueno, pues les cuento que justamente el creador de este hotel quiso como que juntar varios elementos de diferentes culturas. Porque hay personas que dicen, bueno, pues esto es un palacio italiano, esto es un castillo español. Pues no necesariamente, pero sí, este hombre era un gran admirador de este tipo de arquitectura, tanto española como italiana e incluso árabe. Por lo que en esta majestuosa obra podemos ver esos tres elementos combinados. De repente ustedes se van a sentir en Marruecos, pero de repente en Italia, pero de repente dicen, oigan, ya llegué a España o qué está pasando. Bueno, pues sí, todo eso es válido en este sitio. Amigos, les muestro el ballroom, o sea, el lugar en donde se llevaban a cabo los bailes. ¿Se imaginan? Se me figuró como en la película de Anastasia, ya saben, cuando entra al palacio y como que revive, como que aquellos tiempos como que empiezan a bajar todos y a bailar. Oigan, no va a decir una locura que te pase eso aquí. Y es que durante la época de apogeo de la música jazz, este sitio se convirtió en un ícono que era frecuentado por distintas personalidades. Desde políticos como el presidente Franklin Roosevelt, hasta mafiosos como el mismísimo Al Capone, pasando por las máximas celebridades hollywoodenses y hasta miembros de la realeza europea. El área de la alberca fue una de mis favoritas, pues además de ser una de las piscinas más grandes dentro de un hotel en Estados Unidos, con una capacidad de 600.000 galones de agua, ofrece una experiencia total de relajación gracias a la arquitectura que la rodea, los colores y las palmeras. Para hacer uso de las instalaciones y amenidades, es necesario ser huésped o contar con una membresía, aunque puedes conocer el hotel y su historia en recorridos turísticos guiados. Actividad número 5 que no puede faltar en su recorrido por Miami es conocer The Venecian Pool, o sea, como quien dice, la alberca de Venecia o la alberca veneciana. En estos momentos les cuento que está cerrada y bueno, ya me informé porque vi pasar por ahí a una chica que estaba adentro, que se encarga como pues de la vigilancia de este sitio, me dice que la cierran casi siempre, o sea, cada año, de noviembre hasta marzo. ¿Por qué? Porque hace frío, porque la gente pues no viene tanto a nadar, entonces imagínense estar llenando esa alberca cada noche, pues sería una verdadera locura. En marzo se reabre y me platica que el costo de la entrada es de 20 dólares. Oigan, si ustedes están aquí en marzo, por favor, visítenla. De marzo a octubre más o menos, es cuando ella me dice que se encuentra abierta diario. Miren amigos, aquí me encontré una plaquita con información que les quiero compartir acerca de la historia de esta alberca. Dice que en 1924 Denman Fink era un artista y arquitecto y además tío del fundador de Coral Gables, George Merrick. Y él fue el encargado de transformar esta alberca en pues lo que quería asemejar como una laguna de Venecia. El diseño, como podemos observar, pues incluía puentes, torres, un casino, o sea, imagínense y pues un increíble paisaje. Qué padre estar en esos tiempos y bueno, pues qué dice que la compañía de George Merrick vendió esta alberca a la ciudad de Coral Gables en el año 27. Ay, visítenla si vienen por favor y me mandan fotos de adentro. Otra de las cosas que no se pueden perder cuando visiten Miami es venir al mirador de huecos. Chequen nada más qué hermosa vista tenemos, tanto del mar como de los yates como de algunos de los edificios de este distrito financiero. Oigan, el ambiente está muy romántico, aquí hay unos novios contemplando el atardecer y creo que ese es un gran momento del día para venir a este sitio. Hay una especie de malecón en el que la gente pasea sus perritos, va caminando, va corriendo, haciendo ejercicio. Y también existen varias cafeterías, varios restaurantes desde donde se tiene una vista increíble, así es que muy, muy recomendado. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra cosa que no puede faltar en su viaje a Miami es probar un mojito cubano. Bueno, estoy en La Prova, uno de los restaurantes más conocidos y pues, ¿qué les digo? ¡Salud! Aparte, no es tan para saberlo, pero el Happy Hour es de 4 a 7 todos los días y los precios sí bajan unos cuantos dólares, entonces conviene mucho. Te cuento que hay algunos platillos que también entran en la promoción del Happy Hour, así que no dudes en pedir los que más se te antojen. Recuerda que en Miami existe una gran comunidad de cubanos, por lo que visitar la pequeña Habana cuando estés en esta ciudad alegrará tu viaje con su música, ritmo y sabor. Igual y hasta corres con la misma suerte que yo y aprendes unos pasitos cubanos de mano de los expertos. Otra cosa que no puede faltar cuando visiten Miami es venir al Museo y los Jardines Vizcaya. El costo del acceso es de 25 dólares. Esta antigua mansión está situada en el barrio de Coconut Grove y es uno de los lugares históricos de Estados Unidos. Su construcción finalizó en 1922, convirtiéndose en una de las joyas de Miami cuando esta ciudad apenas nacía. En la actualidad, más de un siglo después, Vizcaya se ha convertido en un referente cultural que es visitado cada año por miles de personas de todo el mundo. Les cuento que este sitio era propiedad de James Deering, un empresario de Chicago y bueno, él lo que buscaba era una casa de invierno. Entonces, como padecía también anemia, creía que el clima tropical de Miami lo iba a ayudar. Fue construido este sitio a principios del siglo XX y también aquí se podían quedar sus invitados. Oigan, ha de haber estado increíble, se dice que se ponía muy buena la fiesta por acá. Y bueno, pues esta es una de las áreas principales que tiene unos vitrales maravillosos que dan directo hacia los jardines. La verdad es que es una casa de ensueño. Ya en la parte de arriba de la casa y aquí nos vamos a encontrar con algunas habitaciones, evidentemente todas acomodadas alrededor del patio central. Y me estoy enterando que para poder mantener como que el orden de la casa y todos los servicios, se tenían aproximadamente 30 empleados. ¡Ahí no más! Miren amigos, aquí en este dormitorio teníamos una puerta. Pero también había otra puerta secreta, que es esta que está aquí. Entonces, bueno, pues de este modo dos personas podrían entrar al mismo dormitorio sin que las vieran entrar juntas. ¿Qué les parece eso? Sospechoso, ¿no? Como pueden ver, ya me encuentro en el área de los jardines y uno pensaría que son muy, muy antiguos porque esa era la idea, tanto del dueño como del diseñador. Compraron urnas, compraron columnas para que parecieran de muchos años atrás, pero les cuento que fueron completados nada más y nada menos que en 1922. Oigan, me siento como que en el Versalles de Miami. Muy bonito este lugar. Vizcaya se encuentra abierto de miércoles a lunes de 9.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Te recomiendo llegar lo más temprano que puedas para disfrutar de todas las áreas a tu ritmo. Número 9. Desayunar, comer o cenar en alguno de los restaurantes de Española Way. Una calle muy conocida en South Beach es Española Way. Les platico que aquí se encuentran muchos restaurantes de muchos tipos de cocina. Pasé por italiana, japonesa, cubana. La verdad es que todos se ven bastante buenos, pero me decidí a entrar a este que se llama Españolita. Yo creo que ya trae el nombre de la calle Antojo de Paella. Entonces, bueno, pues aquí fue el bueno para mí en esta ocasión. La verdad es que se ve que todo está bastante rico. De entrada pedimos una tortilla de patatas. A ver qué tal está. Muy rica. Muy buena. Pues ya llegó el plato fuerte y qué mejor que pedir una paella. Chéquense por favor esta poesía. ¿A poco no se ve riquísima? Oigan, y estamos aquí súper a gusto escuchando musiquita de los Gypsy Kings. La verdad es que el ambiente está padre. Comenzó a llover, pero bueno, estamos en un área techada. No pasa nada. Hay que disfrutar aún así porque con el clima nunca se sabe. Y luego es Florida. Entonces, ya conocen, ya conocen. Provechito a disfrutar, a disfrutar. Muy rica. Otra cosa que yo diría básica cuando se visita Miami es venir al restaurante de la casa de Versace. El mismísimo Gianni Versace aquí vivía hace algunos años. Y ahora este sitio está transformado en un restaurante al que yo tuve que hacer reservación para poder venir. Porque aparte viene en un fin de semana un poco concurrido. Hay varios eventos aquí en Miami. Entonces, bueno, todo está bastante lleno. Intenté venir ayer, ya no había lugar. Hice mi reservación para hoy y aquí estamos. ¿Qué fue lo que pedí? Bueno, pues para comenzar, en cuanto a bebida, el Gianni's Rift. ¿Qué es esto? Bueno, pues es básicamente un aperol. Tiene aperol, tiene prosecco, tiene agua mineral, pero también tiene un toque de licor de sauco. Esto es lo que lo hace diferente. Y bueno, pues hay que recordar que el menú y las bebidas son básicamente italianos. Entonces vamos a encontrar muchos de esos platillos y muchos de estos coctelitos. Vamos a ver qué tal. ¡Ay, rico! Es que a mí me gusta mucho el aperol. Entonces, amigos, un aperol a mí nunca me falla. En cuanto a entrada, pedí el carpaccio de salmón. Y quiero que vean porque tiene... Híjoles, que no saben. Hasta pena me da contarles. Tiene como queso crema cubierto en una hoja de oro y encima caviar. Les cuento que el carpaccio tiene alcaparra, tiene cebolla y tiene huevo cocido como rallado. La verdad es que esto se ve delicioso. Vamos a ver qué tal está. ¡Ay, qué rico! Delicioso. Oigan, esto no falla, ¿eh? Y fíjense que, distinto a lo que podríamos pensar, los precios no son tan elevados. Al final les voy a mostrar mi ticket y me cuentan qué opinan. Oigan, y por favor, vean porque aquí hasta el baño está elegante. Chequen los detalles en las ventanas, en el lavamanos. ¡Ay, está muy bonito este lugar! ¡Me está encantando! ¡Ay, qué rico! Y nada más, y caballeros, con ustedes mi plato fuerte. Oigan, les digo que hasta pena me da andar mostrando estas cosas. Pero de verdad que, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, los precios no son tan elevados. O sea, sí un poco, pero no tanto como pudiéramos imaginarnos. Bueno, pues, ¿qué es esto? Es nada más y nada menos que la pasta con langosta. Trae toda una langosta, es espagueti, ya saben, con esta salsita de jitomate roja que tanto nos gusta. Ya me hicieron favor de venirme a poner un poco de parmesano, que recién me lo rallaron. Y también tiene su toquecito de albahaca. Oigan, vamos a ver qué tal está esto. No, 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 no. Yo estoy soñada en este lugar, pero soñadísima. Muy rica la pasta, al dente, de verdad. Súper firme y además también la hacen aquí. Oigan, no, 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 una delicia este lugar. Una grata, grata sorpresa. A disfrutar. Hasta un hito le sale. Pues, me fui por el tiramisú, amigos. Además, me sorprendió que te lo preparan en la mesa. Oigan, está increíble. Vamos a ver qué tal está. Oigan, tienen que probarlo conmigo en este preciso instante. Híjole. Aquí vienen abajo las galletitas. Estas galletas de café tan ricas. Vamos a ver qué tal. Una verdadera delicia. Amigos míos, pues, desde afuera de la casa de Gianni Versace, yo me despido de ustedes. Yo había visitado Miami hace muchos, muchos años, pero esta vez creo que me gustó mucho más. La verdad es que hice bastantes cosas. Creo que todas las que hice valen la pena. Por eso les dejé aquí, pues, esta guía con 10 actividades que pueden realizar cuando vengan para acá. Algunos consejitos que les quiero dar antes de despedirme. Bueno, pues, es que si rentan coche, chequen muy, muy bien en dónde dejarlo. Porque esta área y algunas otras que son también concurridas porque son áreas turísticas, requieren de pagar con parquímetro. Cómo funciona, tienes que bajar una aplicación y, bueno, es un poquito engorroso. Yo les recomiendo unos estacionamientos que se llaman parking, que se me hicieron de un precio decente porque cuestan aproximadamente 2 dólares la hora. Entonces, bueno, échenle un ojito a esos sitios. Los van a reconocer porque aquí les estoy dejando la imagen. Creo que son una excelente opción. Y otra cosa que me gustaría decirles es que cuando vayan a comer, saquen muy bien su cuenta. ¿Por qué? Porque hay en algunos lugares en los que ya se les agregó la propina. Entonces, pongan mucha atención. Se les agrega el impuesto, que eso, bueno, pues, evidentemente, pues, tiene que ser. Pero a veces ya se les pone 20% de propina. Entonces, asegúrense de que, pues, si tiene esto, si no quieren dejar más, ya no es necesario. Y si no lo tiene, pues, evidentemente, dejen su propina para los chicos que, pues, tan amablemente realizaron su trabajo. Y, bueno, pues, yo espero que les haya gustado este video, que les sirva. Ya saben que si fue así no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos. Y, por supuesto, dejar todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima.